Buenas noches con todos Si, como bien lo dices, creo que que por ahí también nos está costando un poquito los manos al estar en el juego pero ya está, creo que hicimos un buen partido propusimos siempre, siempre fuimos al frente tuvimos muchas ocasiones de gol que lamentablemente no nos convertimos y eso es lo que nos está pasando no conocemos otra forma de seguir esto que seguir trabajando duro, parejo y bueno, es una semana, pero así llevamos al profe esperemos agarrar la idea que él tiene rápidamente para mejorar y salir de esa incómoda posición en la que estamos y a la gente agradecerle agradecerle por el apoyo hoy estuvo mucha gente acá en el clave atentándonos y quiero decirles que sigan creyendo en este grupo que este grupo es un grupo humilde que trabaja muy duro en el día de día para salir de este momento esperemos revertir esto y darle muchas alegrías ¿qué tal? si lamentablemente lo más afectado por este tema de la tele, de las buenas hemos sido nosotros pero eso no es excusa los responsables dentro de la cancha somos los jugadores así que somos conscientes de eso sabemos que nos tenemos que acoplar rápidamente a la ciudad hacernos fuertes otra vez como Unid Nacional siempre lo ha sido en la altura y en ese camino estamos estamos en ese camino el profe está buscando un equipo intenso y estamos trabajando muy duro para hablar eso no sabemos en la incómoda posición que estamos y somos conscientes somos conscientes que somos los únicos responsables los que entramos a la cancha y jugamos y también estamos seguros que lo vamos a sacar adelante así que como ya dije antes hay que trabajar duro y no hay otra forma de levantar esto bueno no creo no creo no estoy de acuerdo con eso porque creamos muchas situaciones no se si ustedes vieron el partido pero creamos, estamos por todos lados empezamos de todas formas y es complicado porque no es lo que viene de las clases es parte de contra así que creo que hicimos todo lo posible por ganar el partido estuvimos cerca es verdad que nos falta estar finos en detención pero eso es otra vez capaz lo sabemos en la interna sabemos que estamos cerrando mucho orden y lamentablemente nos llega una vez y nos convierte eso nos está costando ya varios partidos y sabemos que tenemos por aquí pero el grupo acá está tranquilo todos nos llevamos bien como ya los profes antes de ser un buen equipo somos buenas personas todos y eso es lo importante y estamos seguros que vamos a estar aquí